$ $ ¿Qué es lo que se puede hacer? M de 8 arroba 5? Arroba mayor que 3 arroba 0k arroba o 9 M de 8 arroba, 5 igual o 70 o 28 punto y coma 0, GB, 5 arroba 545 punto y coma K 20 punto y coma 0 igual mayor que a 8 3 arroba 0. C 4 L, 0 B 0, 65 C 25 punto y coma 8 G 820 punto y coma 0 3 C 1 K, mayor que B, mayor que B arroba que? Mayor que B mayor que B 2 puntos 0 7 0 punto y coma 0 al. ¿Qué es lo que se puede hacer? Signo de exclamación 59 G 0 a C 20 a C 65 a 2 mayor que 8 3 C 1 K? Guión a signo de interrogación arroba mayor que A 8 punto y coma 85 igual N. C. Mayor que G B 8, C punto y coma K 10 o al mayor que B 25 B 8 punto y coma 0 725 mil 740. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Almohadilla video papa mayor que 70 B? Mayor que A punto y coma 5 B 0, mayor que 9 arroba 0 1 mayor que B K igual 0 4 B 5, 235 igual 8 N A 0 punto y coma 8 G 0 y 5? ARROBA 83 punto y coma 0 H 0 BL igual 0 A G 5 menor que 8, 2 B G 8 A punto y coma 5 igual 86 igual 53 mayor que 15 punto y cómalo.